Códigos en la Tele Y como siempre, con el mono más heavy de la televisión misionera Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Códigos en la Tele Les saludamos a todo el gran equipo de Códigos que está detrás de cámara También allá en la redacción Nosotros camino a nuestro box de grabación Allí con la mejor tecnología y por supuesto con la mejor visualización De todas las entrevistas que hacemos para este gran programa Que es Códigos en la Tele En la Tele, digo bien, no en la Tele Con dos entrevistados Hoy va a estar aquí en piso Juan José McDonald Él es intendente de la localidad de Aristoblo del Valle ¿Tendrá algo que ver con McDonald's la fábrica de las hamburguesas? ¿Traerá un 2x1? Bueno, le vamos a preguntar a McDonald's Y por otra parte va a estar el Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones Adolfo Safran, el que maneja los números de la provincia Bueno, ¿cuánto ingresa de dinero a la provincia? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo están los sueldos? ¿Cuáles son las obras que por ahí podrían tener financiamiento? ¿Continúan o no los ahora misiones? Bueno, todo, todo lo que quieras saber señora De lo que pasa con la economía y los números de la provincia Se lo vamos a preguntar a Adolfo Safran Nosotros ahora, si Nico quiere y todo el equipo Vamos a una pequeña pausa, saludamos a los auspiciantes Y volvemos porque Balanda quiere que trabajemos En equipamiento para oficina La calidad está en Carlos Estación Cinco décadas de excelencia En servicios con soluciones a su medida Sillas, sillones, muebles Máquinas y accesorios Cortinas Luxa Flex La respuesta justa a cada necesidad Carlos Estacioc Donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa Códigos en la tele Hola, hola ¿Cómo están? ¿Quién quiere sacar? El mono, el más grande Con el roto No voy a explicar Buenas noches, buenos días, buenas tardes Depende en el horario Y en la plataforma que nos estén viendo Bienvenidos a todos a este programón Que es Códigos en la tele Y ya estamos con el primer entrevistado De este espacio En este caso es el señor Juan José ¿Qué apellido, papá? McDonald's Conozco algunos McDonald's en Oberá también Pero son pocos de la provincia Y le vamos a preguntar La pregunta obvia, pero tranquilos Buenas noches Él es intendente de la localidad de Aristóbulo del Valle ¿Cómo estás? Buenas noches, Ariel Gracias por la invitación Y destacar lo federal De este medio de posada La verdad que es un intendente Del interior Uh, qué bien, Cherá Vamos todavía Por fin vamos a tener una publicidad De una hamburguesería Vamos a poder hacer canje Para el after office Digo no Porque vino al programa El dueño de McDonald's ¿Qué hace, negro, querido? Bienvenido, papá Comandá, mono, muchas gracias Bueno, aclararle que no sos el dueño No, soy... Pero es el chiste recurrente, me imagino No, de todo lado Sí, la hamburguesa Es más, en la campaña electoral Hubo muchos memes Que decían Viene McDonald's, Aristóbulo Y era el signo Y era bono, era la hamburguesa Claro, la insignia era de la hamburguesa Pero éramos nosotros ¿Qué origen tiene el apellido? Escocés Escocés Mi abuelo vino a Escocia Bueno, y los McDonald's que están en la provincia Son todos parientes La mayoría somos parientes Sí, sí, somos pocos, sí Bueno Aparte mi test No coincide con el apellido No, mi color de piel ya me lata Este es McDonald's No coincide el color de piel con el apellido Pero ¿cómo me dicen negro? Negro, McDonald's, no pega mucho No, 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 no Son antónimos Totalmente Negro y peronista me dice Ex Ex, digo Me ponen No, en un momento militamos en el Yo comencé la militancia en el partido político En el PJ Y después nos fuimos en el 2005 Renunciamos al Porque nosotros en el PJ Nunca encontramos el ámbito de participación política Y ese ámbito de participación Encontramos en la renovación Entonces por eso desde ese momento Formamos parte de este equipo político Bueno, ¿Cómo van los primeros meses de gestión Al frente del municipio de Aristóbalo del Valle? Bien, bien Son meses complicados Ya conocemos la La historia Porque ya venimos hablando de esto Desde el gobierno El nuevo gobierno nacional Está complicada la situación económica Pero Nosotros no dejamos de ser optimistas Acá me parece que hay que agudizar el ingenio Ser muy austero Nosotros Ese modo de gestión Si sabías que venía la crisis ¿No le decías al sombrero que agarre el municipio? ¿O no querés saber nada con el sombrero? Porque nadie querés saber nada con el sombrero Pero usted tenía mi sombrero ahí No, creo que somos parte del mismo equipo gobierno provincial Pero Esta crisis Nosotros La verdad que Uno la Veíamos que podía pasar Pero no la dimensionábamos En este En lo que está pasando Pero Me parece que Son otros tiempos Nosotros La gestión local Siempre Es la La más difícil Digo yo A mí me tocó estar En algunos En algunos cargos provinciales En algún momento Pero la más difícil Es la local Claro Porque sos la puerta Sos el que está en contacto Con el diariero Con el que vende la chipa Con el empresario Con el comerciante Con la ama de casa Exacto O sea El intendente No se puede esconder Como otros funcionarios Por ahí pueden apagar el teléfono Desaparecer unos días El intendente tiene que estar No, no Me parece que el rol del intendente Es estar Y aparte la municipalidad Es la primera barrera De necesidad Por eso digo Es la primera línea Exactamente Y ¿Cómo fue Ese paso De secretario de gobierno Presidente del consejo Liberante Concejal A la intendencia ¿Sirvió de expertise? ¿Sirvió de experiencia De preparación Para llegar A jefe comulano? Siempre Siempre se dice Eso no quiere decir Que Uno tiene asegurado La buena La buena gestión Pero Uno debe hacer Una escuelita O sea Facilita mucho Siempre dice Que la escuelita Para ser intendente Es ser concejal Primero Y es así El consejo Tiene otra dinámica Pero te permite Ir conociendo Cada una De las acciones De gobierno Del ejecutivo Yo fui Un año Fui jefe de gabinete Del municipio Un año Y después Volví a ser candidato A concejal En el 2021 Donde bueno Yo gano Yo gano La elección Y bueno Ese me Me posibilitó También Poder Ganar El año Pasado Con el equipo Pero me decía El otro día Hablando Es fácil Acá Los buenos Funcionarios O los buenos Administradores Se ven en tiempos De crisis Es fácil Administrar un municipio Con Con recursos Y bueno Hoy la dinámica Marca otra cosa Hoy tenemos que Audizar el ingenio Nosotros Desde que asumimos Dijimos que nosotros No podíamos ser Un estorbo Para el comerciante Para el que decide Emprender O Venir a invertir En nuestro municipio Nosotros tenemos que ser Un municipio Que acompaña Todo aquel que quiera Un desarrollo Por el municipio Ayer justamente Escuché la frase De alguien Que estaba planificando Un comercio En En un municipio De la provincia Y bueno Le pregunté Que pasó Que no No Dice no Muchas trabas El municipio Yo digo Que feo debe ser Para el intendente Que alguien Que quiera Poner un pequeño comercio Piense eso Y directamente Que no abra Porque Indirectamente Son al menos Una, dos, tres Fuentes de trabajo Que te estás perdiendo Y recaudación También Y que feo Ese pensamiento Que alguien diga No, no puse El comercio Porque Hay muchas trabas Del municipio El municipio No debería acompañar En vez de poner Esas trabas Nosotros Hicimos un diagnóstico Eso Lo que voy a decir Corre por cuenta De una opinión Muy particular Hoy En la forma Que nosotros Estamos Hablo desde el municipio Sí En la forma Que nosotros Estamos llevando Adelante La administración Del municipio Nosotros quedamos En el tiempo Hoy Por ejemplo La verdad Están las trabas Burocráticas De toda la vida Que son Los impuestos Caros Siempre Verle Al que quiere Invertir Como un enemigo Acá vos tenés Que pagar Y después Hablamos Me parece que Invertir La jugada Y otra cuestión Tenemos que amigarnos Con la tecnología Hoy pasa todo Por la tecnología Recién hablábamos Con vos Un rato antes Que vos tenés El teléfono Y desde tu casa Vos desarrollás Hacés todos los pagos Cumplís con todas Las obligaciones Hacés Innumerables trámites Comprás A toda parte del mundo Y resulta que Vos te vas A tu municipio A hacer un trámite Y te va Te atiende La que está En mesa entrada Y te dice Bueno ¿Por qué vienes? Por el tal trámite Hable con fulano De tal Fulano va allá ¿Tienes documento? Sí Tengo mi ¿Saca el documento? Ah bueno Tiene que ir a la librería A la esquina Saca fotocopia Vuelve O sea Me parece que Nosotros tenemos que Amigarnos con la tecnología Nosotros estamos En un proceso De informatizar mucho Y de trabajar mucho Con sistemas de tecnología Que faciliten al vecino Mejorar Todas las gestiones Que hoy Hoy en la forma Que nosotros estamos Trabajando Somos un estorbo Porque le hacemos Perder tiempo a la gente Y el tiempo es plata Claro Y un joven De entre 16 Y 20 Ya yo digo 28 años Casi los 30 Hoy tienen otra mirada Ellos no pueden entender Que vos vayas Y le veas A McDonald's En la municipalidad Y me van a decir No No traes tu No traes tu documento No Andá a tu casa A buscar Y tu Partida de nacimiento Hoy ya Hay una aplicación Que ustedes conocen Que está todo en el teléfono Y nosotros seguimos Con esas Esas viejas Eso es La burocracia no es mala Lo que es malo Es mal usada La burocracia Nosotros Me parece que hay que Amigarse con la tecnología Y hoy Nosotros somos Creo que somos Un obstáculo Para algunas gestiones Para lo que tiene que hacer El vecino Lo bueno Es reconocer Para comenzar A cambiar Exactamente Bueno ¿Cómo impacta El ajuste Este fenomenal Que hoy Nos aplica Nación A los municipios ¿Cómo afecta? ¿Qué afecta? Algo dijiste al comienzo Sí Cuando uno Uno tiene un programa De desarrollo De inversión En el municipio Cuando asume Nosotros tenemos La verdad que Nosotros No improvisamos nada Me parece que es el secreto No improvisar Obviamente que uno Tiene que estar preparado Para actuar En ciertas contingencias Pero en cuanto A la inversión O al desarrollo De obra pública Por ejemplo Es casi nula Nosotros hoy Nos concentramos En tratar de Optimizar los servicios Que son básicos De toda municipalidad Reglo camino Recolución de residuos Y desde ahí Ver cómo crecemos Nosotros estamos Trabajando mucho Estamos haciendo Mucho hincapié En todo lo que Tiene que ver Con el emprendedurismo Joven Y no tan joven Y emprendedurismo Adulto también Hicimos Estamos trabajando Con un Con un instituto local En haciendo Estamos haciendo Un estudio de mercado Identificando La demanda laboral Y ahora Vamos a tener Los resultados Dentro de poco Y de acuerdo A esa demanda Vamos a hacer Las capacitaciones Para todos los emprendedores Estamos armando Feria En distintos lugares De la ciudad Estamos armando Un movimiento De tratar De tener Un circuito Económico Interno Que eso nos Permita tener Un flujo De fondo Que circule En el municipio Obviamente Hoy tenemos Problemas Que nosotros La economía Regional Del municipio Que tiene que ver Con la hierba Con la hierba El té La madera Es tan complicado Por el tema De la importación Eso afecta Directamente También A la economía Regional Y bueno Los problemas Ya conocemos Ahora tenemos Que ver Cómo nosotros Agudizamos el ingenio Y planteamos Una estrategia Para Que siga habiendo Una comercialización En el municipio Y estamos Con varias ideas Y estamos trabajando Con distintas instituciones Intermedias Para fortalecer El sector comercial Del municipio Por sí o por no A lo masa La nación Cortó obras En el municipio Sí ¿Cuántas? Son 4, 5, 6 obras En el municipio 6 obras ¿Cuánta fuente laboral Implica eso? Y mirá Una empresa Promedio Una empresa Nomás despidió 90 personal A fin de año No reactivó Pero hoy Sí 400 a 500 A 500 Personas Con mano de obra Al municipio Lo que sí Anunciaron Nación Se comprometió Que a partir de junio Se reactiva La obra más importante Que nosotros Tenemos la obra Del sistema De cloacas De Aristolo El Valle Eso sí Nación Provincia Estaba haciendo Todas las gestiones Le comunicaron A provincia Que esa obra Sí continúa La única Bueno Estos temas Fueron desarrollados En la asamblea En la CODEIM Que tuvieron esta semana Con el gobernador Estás en la CODEIM Primero Sí Estoy en la CODEIM Y bueno Lo que Ay Yo lo único Que sé Muchachos Es que ustedes Los intendentes Son todos jodidos Papá Y más Si son peronistas No lo escuché El final Yo no se entendió Lo que dijo Y mejor si no escuchamos Che son jodidos No El mono está Y el mono Es su raza Ya sabés Gorilesca Que hace quilombo Que hace quilombo Y los intendentes Somos llorones Capaz Es parte Me hago cargo Pero están en esa Como dijiste vos Lo eligieron para eso Porque viene Doña Rosa De la esquina De tu casa Y te pide Que le arregles algo Y te pide Totalmente Pero me parece Que es eso Como dije Nosotros somos La primera A agarrar la necesidad De la gente Y si nosotros No entendemos eso Estamos complicados Bueno Konrad Adenauer Fue un hombre Que aportó mucho A la diplomacia alemana Después de la segunda guerra mundial Sé que hay una fundación Que lleva su nombre Creada ya hace 70 años Y que vos Estás muy Vinculado a ella En la provincia de Misiones Vamos a una pequeña pausa Y cuando volvemos Quiero que me hables de eso Y obviamente De más actualidad Del municipio de Aristóbulo del Valle Y la cuestión política Económica de la provincia Y el país Pausa Y seguimos en Códigos en la tele Revistacodigos.com Pauta con nosotros Y hace crecer tu negocio Comunicate a nuestras líneas De contacto Para conocer las promociones Somos la nueva generación Del periodismo digital ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Códigos en la tele Que da una pregunta pendiente A Juan José McDonald Intendente de Aristóbulo del Valle Que tiene que ver Con su relación Con la fundación Conran Adenauer Pero antes de eso Cerrame el capítulo Intendentes ¿Cómo están trabajando Con los intendentes vecinos? Con la CODEIMA en general? Digo Porque Debe haber una relación estrecha Con 2 de Mayo Con Campo Grande 25 de Mayo Los municipios vecinos En cuanto Che Arreglamos este camino Esta picada Yo arreglo el otro Bueno Muchas cuestiones Que se cruzan todo el tiempo Entre los municipios ¿Cómo es ese trabajo conjunto? Y es fundamental En mi caso Que soy un intendente nuevo Es fundamental Porque yo consulto mucho A los otros intendentes A Caco Que es vecino Le consulto mucho Estos días Estamos trabajando Con Pablito Mucho De Oberá Con otros vecinos Con los vecinos Que tienen frontera Limítrofe Con el municipio De Aristóbales Todo el tiempo Estamos hablando Porque es necesario Trabajar en conjunto Más en estos tiempos Y eso Creo que es un ejercicio De la renovación Que los intendentes Trabajan en conjunto Y hoy Quiero esto Quiero dejar No quiero dejar De decirlo Porque hoy En estos tiempos Es crisis Y nosotros Que los intendentes Que somos nuevos Yo permanentemente Estoy pidiendo Ayuda Al gobierno provincial El gobernador En esto La verdad que Le manda un mensaje Le manda una opinión Entendemos Cómo está la cosa Que no está fácil Pero sí La renovación Te hace sentir Que somos un equipo De trabajo Más allá Los niveles De jerarquía Gobernador Ministro Intendente Todo el tiempo Nos hacen sentir Que somos Todo el mismo equipo Y eso Es fundamental A la hora De tomar La decisión De gobierno Porque uno No toma La decisión Solo Eso está Muy bueno Cuando toma Una decisión Toma con mucho Mayor Seguridad Cuando tener El apoyo Y Y el acompañamiento Del gobernador De los ministros Que tomar Una decisión En soledad Y los propios Pares Son por ahí Vecinos Exactamente Y con los pares Sí siempre Trabajamos Permanentemente Tener una máquina En condiciones Me prestaba En ese sentido La verdad que Trabajamos muy bien Con todos Los intendentes Y siempre Uno tiene algo Para preguntarle A otro intendente Que ya hizo En su municipio Que nos sirve Para que nosotros Yo digo Está todo inventado Hay que copiar Lo que sale Inventar y mejorar Inventar y mejorar Contame un poquito Sobre la fundación Conrad Adenauer ¿Cuál es tu relación? Ahora sí Bueno La fundación Conrad Adenauer Lleva el nombre Del primer ministro Alemán Después de la posguerra Tiene mucho que ver Con lo que fue El levantamiento De la Alemania Post-Nazi Después de la segunda guerra mundial De hecho La fundación Fue creada En 1955 Exactamente Lleva el nombre De este primer ministro Alemán Que fue uno De los que Trabajó mucho En la recuperación De Alemania Después de la segunda guerra mundial En la Argentina Ellos trabajan En 20 provincias De la Argentina Con fondos Del gobierno Del gobierno De Alemania Porque ellos Después de la guerra Concluyeron Que tenían que ayudar A fortalecer La democracia En todo el mundo Más que nada En América Latina Y bueno Acá en la Argentina Yo soy Representante De la fundación En misiones A través de Una asociación Que se llama CEP Es una asociación De civiles Estudios Populares Soy director provincial De ACEP Que tiene ACEP Tiene presencia En 20 provincias De la Argentina Y trabaja En todo lo que tiene que ver Con temas de gobierno En la formación Y capacitación De cuadros Para la gestión pública Tiene institutos De políticas públicas Institutos de medio ambiente Institutos de desarrollo humano Dentro de ACEP Y a nosotros Siempre digo Que ACEP Y la fundación Me dieron a mí La formación Que no me dio El partido político Yo en la fundación Conranauer Encontré El ámbito De formación Política Hace 20 años Y en la renovación Yo encontré El ámbito De participación Política Eso siempre destaco Así que Eso a mí me permitió Hoy entender De administración pública Porque me formé En eso En finanzas públicas En diferentes aspectos Que tienen que ver Con la gestión pública ¿Cómo analizas Ya que estás hablando De política Te introdujiste en el tema ¿Cómo analizas El rol hoy De misiones A nivel nacional Con esto Que denomina Desde el propio Frente Renovador De una oposición Inteligente De apoyar De dar gobernabilidad Pero De alguna manera Recibiendo Algunos beneficios Que por ahí Se habían cortado ¿Cómo ves Ese rol De la provincia? A mí me parece Que es el rol Y el ejercicio Que debe tener La política Naturalmente La política La política De diálogo De consenso De qué es lo que Nos sirve a misiones Y de ese punto de vista Misiones se paró Siempre igual Acompañamos Lo que está bien Pero reclamamos Lo que nos pertenece Lo que nos corresponde Y es importante Es una opinión personal También Es importantísimo Y que Los gobernadores Le den gobernabilidad Al presidente Me parece que necesita Hice esa cara Porque sabe lo que me dice El productor Que no ponga cara de culo Pero yo soy el hombre Más simpático del mundo Perdón El otro día se enojó Un periodista Que quería que hable mal Del gobierno nacional Y no me van a encontrar Hablando mal Del gobierno nacional Me parece que Desde muy poco tiempo Hay que Obviamente que hay cosas Que no estamos de acuerdo Pero bueno Hay cosas que asustan Más que otras cosas Y bueno Pero esto desemboca Por algo Los muchachos Que antes Tampoco hicieron Todo bien Y bueno No quiero entrar En esa discusión ideológica Si me cambió por otro Porque algo mal hice Exactamente Pero la gobernabilidad Hay que darla Me parece que eso Es fundamental Y la sociedad Y la sociedad votó Contundentemente Por este presidente Y no solamente votó Sino que Las mediciones Dicen que Que la gente Pese a todo Pese a todo Lo que podamos criticar Hay una banca Todavía Bueno Estuviste en la legislatura El primero de mayo No te voy a Preguntar Porque quedó lejos Del discurso Del gobernador Aunque hace Trece días Nada más fue Pero ¿Cómo Viste el discurso? ¿Qué sensaciones Te transmitió El discurso Del gobernador? Porque Viste que Hubieron varios discursos En estos días Algunos gobernadores Más beligerantes Otros más positivos ¿Qué sensación Tejó Hubo Pasarla Con la apertura De periodos De selecciones ordinarias? A mí me parece Nosotros Sintestizamos Con un título Personalmente El discurso Del gobernador El mejor discurso Que he escuchado En tiempos de crisis Ese es Sintetiza Lo que estamos pasando Hacia dónde vamos Y sobre todas Las cosas El discurso Del gobernador Es realista Es muy realista Nos cuentan La verdad Y Generalmente Siempre Yo vi En otros discursos Este dios A la comparación Pero uno analiza A nivel nacional Y no puede Cargar De expectativas Falsas A la sociedad Me parece Que el discurso De Hugo Tampoco quedarte En la crítica No, obviamente Y la mala onda Fue un discurso Que es para el momento Estamos en tiempos De crisis Él Desarrolló Lo que Lo que se hizo Lo que va a hacer En tiempos de crisis No, no Me parece que Uno puede tener Un discurso simpático Y decir muchas cosas Que no son reales Me parece Me pareció Un discurso Realista Consecuente Con el momento Que estamos viviendo Y consecuente Con los misioneros Hablaste de metas ¿Cuáles son las metas Tuyas Como intendente? Las metas Del municipio Para los próximos meses Y próximos años Mirá Mi meta Tiene que ver Yo toda mi vida Quise ser intendente Aristóbulo Valle Según mi mamá Dijo que yo Cuando tenía 6 años Yo no me acuerdo Yo dije que yo iba a ser intendente Y yo estuve un tiempo posada Sí, no te acordás Porque hace muchísimo Claro, no Estuve en la actividad Pública provincial Pero siempre trabajé Y pensé Y mi objetivo Era ser intendente De mi pueblo Y hoy el desafío Y la meta Es que Aristóbulo Vuelva a ser Uno de los municipios Más importantes Como lo fue en su momento La provincia Y la meta Es una meta personal Que el día que termine Mi gestión Pueda salir a la calle Y que la gente Me reconozca algo Porque la actividad Ingrata Sabemos cómo es Pero la gente me decía Bueno Negro Esta hiciste bien Esto no tanto Hablo mucho con los vecinos Y hoy Siempre digo Si de De 10 puteadas Con 10 personas Que hablas 7 te pute Y 3 te felicitan Ya estamos por buen camino Porque La crítica es buena Siempre es buena Yo nunca me enojo Con alguien que me critica Jamás Siempre que sea Que no sea una crítica personal Una crítica a gobierno Bienvenido sea Bueno Ahí vi que pasó el mono Pero Negro querido Espero En serio Espero Que hayas pasado bien Y vamos a ver Si te volvemos A invitar la próxima Todo depende del humo Que salga O que no salga Allá En el Cuña Perú Nos vemos Ahora Josh Bueno Yo tenía más preguntas Pero el mono cerró el programa Así que ya No le voy a contradecir a él Me parece Bueno el pedido No sé si en el Cuña Perú Porque hacer humo En una reserva No sé si estaría bueno Pero en algún quincho Me parece que Que puede andar El mono siempre planteando Las cosas Importantes En el programa Si hay algo que le caracteriza Al aristobuleño Son dos cuestiones Es profundamente solidario Y es un buen anfitrión Así que Ya la invitación Llevarle al mono Tenemos que comer Y la mejor carne de vaca Está en el aristobulo ¿Cómo Sebastián? Decime Yo escuché algo de borracho Por ahí No, no, no No, que el mono es borracho Dice Bueno Todos tenemos algo en común Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Espero que hayas pasado Gracias Ariel Gracias Sebastián Y gracias Código En serio Y bueno Acá está Viniste Pensaba que venía A un programa serio Y te entrevistó un mono Pero bueno Así somos en Códigos Estuvimos hablando Con el intendente De la localidad De Aristobulo del Valle Juan José MacDonald MacDonald Que apellido papá Bienvenido a tu origen Un viaje a lo que somos Un camino que elegís vivir Todos los días Salvaje Natural Plagado de aventuras Y emociones Impregnada de la selva misionera Y la tierra colorada Cuna y refugio Del agua más pura y natural Agua de las misiones El agua de la selva Revistacodigos.com Pautá con nosotros Y hace crecer tu negocio Comunicate a nuestras líneas De contacto Para conocer las promociones Somos la nueva generación Del periodismo digital Revistacodigos.com Revistacodigos.com Pautá con nosotros Y hace crecer tu negocio Comunicate a nuestras líneas De contacto Para conocer las promociones Somos la nueva generación Del periodismo digital Del periodismo digital Seguimos en Códigos en la Tele y acabamos de develar un misterio en códigos. Esto va a ser tendencia nacional e internacional porque el teléfono rojo existe. El teléfono rojo existe y lo tiene Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones, quien maneja los números de la provincia. Adolfo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Me digo cortina a mi brazo, vamos a tener que evitar ese saludo. La mesa es grande, no es que no sea petiso. Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, ¿qué dice la tropa? Qué placer que venga Adolfo Zafrán a Códigos. Vos sabés que no hay cosa que me ponga más contento, papá. Te voy a explicar por qué. Porque viste que a mí los muchachos, los funcionarios renovadores, no es que me quieren mucho, se enojan a cada rato conmigo. Y yo, al lado de Adolfo, que es el que tiene que poner la tarasca, soy como Roberto Carlos, porque tengo un millón de amigos la 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 la. Se olvidó la letra. Boja, hermano. Me siento re bien cuando vos venís. Bueno, muchas gracias. ¿No te dice si fue un halago o si fue un insulto? No, fue un halago, pero hay que le voy a decir a todos. Yo es cuando escucho a todo el mundo el halago. Si se hace el malo y después acá. Yo estoy peleado con todos, excepto con vos que estás acá. Claro, a todos le dice lo mismo. Pero ¿es verdad lo que dice el mono? ¿Tenés un millón de amigos vos también o más enemigos? No, tengo un millón de amigos y un millón de enemigos. Estamos uno a uno. El mono dice que él tiene un millón de amigos, al lado tuyo por lo menos. Bueno, contanos un poquito. Empecemos a ponernos serio porque así lo amerita la crisis política y económica y política que vivimos generada por Nación y que nos afecta directamente en la provincia. Primer tema, ítems, docentes. Más allá de las manifestaciones de los docentes en los últimos días, ustedes han convocado a una mesa para el 20. ¿Cómo están con eso? Bueno, a ver, Ariel, sin duda alguna que el salario, no solo de los docentes, sino de todos los trabajadores en Argentina, han tenido una pérdida de poder de compra muy importante desde diciembre a esta parte. Eso, y todo lo vivimos, no hace falta explicarlo. Todo el mundo lo vive en carne propia. Cómo ha perdido poder de compra y cómo antes, ahora cargar el, llenar el tanque, ir a llenar el changuito del supermercado. Llenar el tanque. ¿Qué es eso? Bueno, por eso. Antes uno lo hacía y ahora cuesta hacerlo. El changuito del supermercado, la farmacia, bueno, todos los gastos familiares han crecido en costos, en precios y cuesta llegar. Pero eso ha pasado en todos los sectores. O sea, no solo con los docentes, pero lo que sí está claro es que este mes va a haber aumento salarial para todos los sectores de la administración pública, por supuesto también con los docentes, que en la próxima mesa del prevista para el lunes 20, donde nos reuniremos con los gremios de la mesa, con los gremios constituidos, que son los representativos, estaremos haciendo la propuesta para ya aplicar el aumento para este mes, que va a ser el tercer aumento del año. Y que entendemos que, bueno, va a buscar, la idea del gobierno provincial es la medida que los recursos lo permitan, ir recomponiendo el salario de todos los sectores de la administración pública, policías, enfermeros, médicos, docentes, trabajadores del registro de las personas, guardaparques, con todos estamos dialogando, a todos les pedimos que nos acompañen en este proceso, donde lamentablemente ha habido un shock de precios fuerte entre diciembre, enero y febrero, y donde los salarios van más atrás, ¿no? Pero lamentablemente va muchísimo más atrás, va mucho más atrás, pasa con todos los sectores y bueno, la idea es recuperarlos en la medida que se puede. En ese camino, en esa ruta de propuestas salariales a los docentes, ¿están cerca de lo que se ha pedido? ¿Cuál es la expectativa que tenés? Creo que... ¿La van a cristalizar en el 20? No te pido porcentaje, porque es muy engañoso el porcentaje, vos podés proponer una cosa, ellos piden otra, nosotros inclusive como medio publicamos algo que después por ahí no se cumple. Sí, hay que tener mucho cuidado porque trascenden por ahí números o propuestas que no son correctas, lo que nosotros vamos a ofrecer y ya es un número que lo venimos trabajando, creo que va a ayudar el trabajador público, llámese el docente, vuelvo a decir, docente, médico, enfermero, policía, va a ver que su salario se está recomponiendo y que hay un esfuerzo del gobierno provincial, el esfuerzo está en que la medida que haya recursos lo podamos volcar también a mejorar el salario, como también lo queremos volcar a otros sectores de la economía, es decir, el gobierno provincial no destina todos sus presupuestos a salarios, tenemos obra pública que tenemos que cuidar, que seguir, hay muchos trabajadores de la construcción. Más aún en la caída de la obra pública nacional. Hoy tenemos más de 10.000 trabajadores directos de la construcción que están sin trabajo, o sea, gente que no tiene ingresos, entonces también tenemos que apuntar a ese sector que está complicado. A vos como jefe del área financiera de la provincia te debe pasar lo mismo que le pasa a José en Colonia Polana, que no le alcanza los recursos y tiene el hijo en la escuela, quizás tiene que pagar la luz, el agua, tiene que pagar el alquiler y a vos, imagino, como jefe financiero de la provincia a cargo del área de Hacienda te debe pasar lo mismo, tener un recurso limitado para una demanda mucho mayor. A ver, sí, es así como decís Ariel, pero acá vamos a datos concretos. ¿Cuáles son los recursos que tiene la provincia? La coparticipación, que son recursos de las provincias que le cedemos a la Nación vía la AFIP para que recaude. No es que la Nación recauda en las nubes y nos distribuye porque quiere, no, son empresas misioneras que pagan sus impuestos. Misioneros que consumimos. Claro, misioneros que pagan sus impuestos a través de IVA, ganancias, impuestos al cheque, todos los impuestos que hoy se coparticipan o no y bueno, son los que se coparticipan la AFIP lo vuelve a distribuir a las provincias como corresponde. Ahora, ¿qué ha pasado? En marzo hemos tenido el peor marzo de coparticipación de los últimos 10 años. O sea, lo dijo el gobernador pero además fue noticia nacional. Para Misioneros fueron cerca de 20.000 millones de pesos menos que recibimos de coparticipación de lo que deberíamos haber recibido. En abril también la coparticipación fue menor a la esperada, o sea, a menor a la que correspondía, 18.000 millones de pesos menos y bueno, naturalmente no hay plata, no es que existen fondos adicionales y también por ahí circulan datos que no son erróneos. Misiones tiene... ¿Que son erróneos o que no son erróneos? Que son erróneos. Muestran a Misiones con lo mejor de ese ingreso. Mentira, Misiones tiene la coparticipación más baja que Corrientes, que Chaco, que Santiago del Estero, que Formosa en total, o sea, monto total la más baja. Si la haces per cápita más baja todavía porque Misiones tiene más población que Chaco, que Corrientes, que Santiago, que Formosa, entonces tenemos menos recursos en total y menos recursos para distribuir por habitante. Otra falsedad que por ahí se publica es la Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de Financiamiento Educativo son 13.000 millones de pesos que vienen dentro de la copa, son fondos extra que vienen desagregados para la finalidad de educación. Misiones pago hoy cerca, en abril pagó 23.000 millones de salario docente, solo el salario docente, o sea, de 13.000 de financiamiento educativo pagamos 23.000 millones de salario docente, con lo cual ocupamos 10.000 millones más de otros recursos de recaudación propia, de la propia coparticipación, a eso hay que agregarle otros gastos educativos o otros gastos con finalidad de educación. Cómoeres escolares, arreglo de escuelas, escuelas nuevas, todo lo que se destina hoy a la finalidad de educación. Dijiste el esfuerzo, hablaste del esfuerzo, el Fondo de Incentivo Nocente que nació en Cortó, ustedes se hicieron cargo, la provincia se hizo cargo. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos millones implica? ¿Lo va a poder sostener la provincia o la idea es que vuelva la nación a hacerse cargo? ¿De dónde salen esos fondos? Bueno, esto es algo muy grave. El Estado Nacional, que siempre le ha quitado recursos a las provincias, esto es algo histórico, donde las provincias de Misiones siempre están peleando con nación en todos los gobiernos, por lo que nos corresponde, le quitó a los docentes, le sacó salario nominal, le bajó el salario, ¿cómo se le ha aplicado? ¿Se acuerdan? El 13% allá del 2001. O el IETE. O el IETE, pero fue el 13% que aplicó Nación con cabalo fue la quita del FONID, porque justamente el FONID equivale al 13% de un salario docente. La provincia se hizo cargo. La provincia creó el FOPIT. Ahora, se hizo cargo por el FOPIT, exactamente, crea este fondo para suplir esa falencia de Nación. Ahora, ¿me hago cargo transitoriamente o...? Misiones fue la única provincia que ha planteado un recurso ante la Corte Suprema por el tema del FONID, donde consideramos que tenemos razones y razón para reclamar para que Nación restituya el FONID y, de hecho, la razón está demostrada porque la Nación dejó de enviar desde enero y en marzo, con un DNU, elimina las partidas del FONID del presupuesto, con lo cual, reconoció que estaban. O sea, hasta marzo el presupuesto para el FONID estaba previsto. Nosotros entendemos que el FONID es un derecho de los docentes de las provincias y estamos reclamando que Nación no pague. Mientras esto no ocurra, para que el salario docente no se haya perjudicado, la provincia se hizo cargo a través del FOPIT. ¿Cuál es el porcentaje que incide en el sueldo el FOPIT o el FONID? Bueno, estamos hablando de cerca de un 13%. Ah, sí, sí, me dijiste. El 13% porque equivale, porque se paga por cargo, por cargo equivalentes horas, entonces, más o menos, equivale a eso. Bueno, te quiero llevar a la reunión de Franco con el ingeniero Rovira, pero antes, no sé si fue Franco, no, no, fue Esper que dijo esto. Y si lo escuchaste, si lo hablaron, quiero saber, y si no, te tiro letras. En una entrevista, Esper dijo que, a cambiemos, casi digo no, que a los libertarios le gusta mucho el sistema brasilero, de que los estados recaudan, se toman su porcentaje y el excedente envía a la nación. Sería invertir lo que hoy tenemos en la Argentina, donde vos bien decís, los misioneros trabajamos, hasta el señor que estaba lamentablemente en situación de calle hoy, va y compra una masita y paga IVA. O sea, todos pagamos IVA, eso va como dijiste a la nación y vuelve la mitad o menos. Bueno, Esper habló ya, que está a cargo de la comisión de presupuesto, nada más, nada menos, habló de invertir esto, que a nosotros los misioneros creo que nos vendría bien. ¿Se habló eso o fue una expresión de deseo de este funcionario por ahora? fue una expresión de deseos. Por ahí, circula esa idea en el gobierno nacional, pero hasta ahora está muy verde. Sería buena, ¿no? A Misiones le conviene, a otras provincias no, pero a Misiones le conviene porque a Misiones, y lo hemos demostrado, a Misiones aporta prácticamente tres veces a la fin de lo que después recibimos en concepto de coparticipación. Entonces, si Misiones saliera a recaudar IVA y ganancias los impuestos nacionales que hoy se pagan nacionales, lo recaudara por sus medios propios y le girara a la nación el excedente, nosotros tendríamos más recursos. Otras provincias perderían naturalmente, pero bueno, eso ya sería problema de otras jurisdicciones y bueno, también implicaría esto, dejar sin efecto el régimen de coparticipación federal. El ingeniero Rovira como presidente del partido y también como legislador estuvo reunido con Guillermo Francos. ¿De qué se habló? ¿De allí salió el compromiso de la nación también de de alguna manera reactivar 20 mil millones de pesos en obras para la provincia? A ver, una, sí, yo no estuve presente en la reunión, pero lo más importante que se habló en la reunión fue justamente el compromiso del gobierno nacional de comenzar a reactivar algunas obras. Claro, ese número es estimativo, primero que ese dinero todavía no llegó, segundo que no lo reciben la provincia, sino que lo reciben las empresas para que hagan las obras. ¿Es un CBU de decisiones? No es que tenemos 20 mil millones, yo tengo 20 mil millones en la cuenta que ya mandaron, no, no mandaron, estamos hablando con la nación para que comiencen a reactivar obras y que empiecen a pagarle a las empresas, hay empresas que están haciendo rutas, obra de aguas, obra de cloacas, obra de energía, viviendas, que hay muchas para terminar, bueno, entonces, estamos ya, hemos estado la semana pasada en Buenos Aires. ¿Se trazó un plan de prioridades? Sí, sí, le hemos llevado un listado ya de obras para priorizar, donde ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo, la idea es que en el segundo semestre esas obras se puedan reactivar con un desembolso mensual que haría la nación, pero vuelvo a decir, va directamente a las empresas, ese dinero va a las empresas para que puedan pagar, para que puedan contratar empleados, para que puedan comprar los materiales, para que puedan reactivar las obras, no es que viene la plata de la provincia, yo me la guardo y no hacemos nada, no, son fondos que vienen para ahora. O la administran, directamente no viene. No, no. Y esos 20 mil millones, ¿en qué porcentaje reactivaría las obras de la provincia? ¿Cuántas obras en promedio se paralizaron y cuántas se reactivarían con este acuerdo? nosotros hemos llevado un listado estimativo, hoy tenemos cerca de 142 obras paralizadas de nación en la provincia de Misiones. 142. Algunas más grandes, de más envergadura, otras más pequeñas, pero ahí tenemos los llamados CDI, que son Centros de Atención de Infancia, o CAPS, o pequeñas obras, bueno, hacen el total de este número. Hemos llevado un listado que deben ser cerca de 55 obras, menos de la mitad. Con ese listado estimamos que podemos terminarlas esas 55 horas, se podrían llegar a terminar en su gran mayoría a fin de año si Nación cumple con ese cronograma de pago. Bueno, te quiero preguntar sobre este rol que tiene la provincia y a vos te, me imagino que te preocupa directamente porque de acuerdo a nuestra relación también es lo que puedas recibir en la tierra colorada, ¿no? sobre esta oposición dialoguista, oposición inteligente, como quieras definirlo, el rol que hoy tenemos los misioneros políticamente con la nación. Pero, ¿te quedás? Vamos a una pequeña pausa, después me contestás, ¿te parece? Sí, estamos hablando con Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, querés saber cómo está la economía de la provincia, cómo va a estar, bueno, él nos va a contar todo además de la cuestión política. Pausa y volvemos. Revistacodigos.com Pautá con nosotros y hace crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Seguimos en Códigos en la Tele. Acabamos de cerrar Paritalia acá en Código con el mono. 100% de aumento nos dio Balanda. Bien, ¿no? Vos que tenés experiencia en Paritalia. Se re jugó. Igual el mono encabezó la negociación. Él fue la mesa de enlace. Así que ya sabés cómo fue esa negociación con Balanda. Bueno, te preguntaba breve, muy breve, concepto político de cómo definís esta relación que tiene hoy la provincia con la nación desde esa denominada por el país central oposición dialoguista. A ver, nosotros somos un partido provincial y siempre hemos tenido un criterio propio. Si bien no hemos acompañado a mi ley y de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo el año pasado he hecho manifestaciones muy claras de por qué no había que votar a Sergio Massa. Bueno, pero ya es un tema pasado, pero hacía comparaciones que el puente se iba a dar vuelta, que iba a haber un soque económico, o sea, son cosas que fuimos anticipando que podían pasar. Y que se están dando. Que se están dando, pero bueno, ya está, ya la gente votó, ya eligió, ahora tenemos un presidente que hay que apostar que le vaya bien. No podemos, nadie, ningún argentino quiere que a su presidente le vaya mal, porque en definitiva, si le va mal al presidente, le va mal a los argentinos, o sea, cada familia argentina le va a ir mal, ¿no? Misiones siempre tuvo la misma conducta y eso lo explicaba el conductor del espacio político, el ingeniero Rovira, y es cierto, Misiones siempre acompañó a todos los gobiernos en sus inicios de gestión, en todas las leyes que había que votar, en todas las cuestiones que había que acompañar, en la medida que no perjudiquen a Misiones, en la medida que no perjudiquen a los misioneros, se acompaña. Cuando se trató la ley de bases allá en el mes de enero, bueno, que se truncó porque volvió a comisión y demás, ahí había varios artículos que sí nos perjudicaban y que hicieron los diputados de Misiones de Innovación Federal plantearon que esos artículos no íbamos a acompañar, las retenciones a la madera porque perjudicaba a todo el sector forestal de Misiones, las retenciones al teo al tabaco que estaban también incluidas, bueno, había varios artículos que perjudicaban a Misiones y ahí sí pusimos un aviso, pero en el resto de los artículos que no perjudiquen a la sociedad misionera y que pide el presidente que fue electo legítimamente por todos los argentinos y que lo dijo que iba a hacer, había que acompañarlo. Esa siempre fue la postura de la renovación de acompañar al presidente que sea electo en la medida que proponga normas o leyes que no perjudiquen a Misiones. Bueno, caso puntual el tema del INIM y la desregulación de la yerba mate y la carta que plantea Pasalacua a Caputo. ¿Cómo está ese tema? ¿Son reales estos números que lamentablemente se está importando yerba de Brasil y Paraguay? A mí me cuesta creer de Brasil por el tema que es una producción totalmente diferente y no me imagino a balanda pero ni de casualidad tomando un chimarrón. Ahora sí, Paraguay me parece más peligroso. están importando se está importando a ambos países hemos llegado a un pico de volumen de importación este año que no registrábamos del año 2019 esto es algo no es algo saludable porque las empresas que importan y además no son todas acá hay dos grandes empresas una Correntina reconocida que es la que más importa y otra del sur de la provincia que son las que más se están importando y el resto están comprando en el mercado interno pero qué pasa al importar deja de comprar a los productores entonces se te encuentras con productores que tienen su su hierna en la planta y no la pueden cosechar porque nadie le compra y esto inclusive está tirando la baja al precio de 370 pesos el kilo de hoja verde que se estaba pagando hasta hace un mes y que se pedía inclusive que suba a 500 por lo menos hoy ya se está pagando 270 en algunos lugares del norte de la provincia bueno son las realidades que tenemos en un gobierno nacional que liberó los mercados esto liberar los mercados significa que cada uno compra y vende donde quiere y nosotros ya advertíamos de que la liberación del mercado yerbatero iba a ser perjudicial para los productores por eso el gobernador fue muy fehaciente en este planteo del ministro Caputo y estamos haciendo las gestiones con el equipo de economía para lograr justamente solucionar y que se frenen las importaciones de yeromate que además ojo tienen como decís vos es otra calidad de yeromate tiene plomo algo que la yeromate no tiene es menos saludable o mucho menos saludable que la yeromate que tiene mucho más cuidado en términos de la salud humana la gente también si esto sigue lamentablemente y con esto termino porque sé que hay que hablar de otros temas la gente también va a tener que empezar a individualizar las marcas ¿no? qué marca compra productores de acá para mantener el sabor y la calidad y qué marcas por ahí están trayendo yerba especialmente Brasil que es muy diferente a la nuestra claro están aprovechando un tipo de cambio barato porque hoy el dólar está dentro de todo barato y con eso importar yerba le sale más barato que pagarle al productor misionero bueno te quiero preguntar sobre los ahora esta semana justo me compré dos remeras seis cuotas y me devolvieron el 20% ¿en qué rubro sigue? si eso continúa y si hay alguna mínima posibilidad que vuelvan los ahora más 21 que tenían con Nación aprovechando esta buena relación que tienen con Nación todos los programas están vigentes hasta el 30 de junio bueno el gobernador anunció el ahora de neumáticos que se puso en marcha del primero de mayo o del 2 de mayo que era el día abril siguiente está vigente hasta el 30 de septiembre la verdad que muy buena repercusión si ustedes hablan con algún comerciante empresario del rubro de neumáticos le van a contar que los días lunes y martes hay más movimiento de ventas en sus casas porque la gente aprovecha esta promoción de comprar hasta en 6 o 12 cuotas los neumáticos hasta 800 mil pesos por tarjeta y por comercio la idea bueno estamos trabajando en la renovación de los programas vamos a ver cómo seguimos con los programas acá seguimos muy de cerca cómo están las actividades económicas en general no todas las actividades económicas están teniendo igual comportamiento por ahí lo decíamos fuera del aire recién que el año pasado la actividad económica estaba mucho más robusta hoy está más deprimida hemos tenido un shock económico con caída en la venta hace muchos sectores otros no tanto entonces en el sector comercial lo que más cayó fue la venta de todo lo que son bienes durables electrodomésticos neumáticos había caído mucho 71% artículos para el hogar comestibles había bajado menos es el rubro los rubros que han caído menos en las ventas cuando vas al sector industrial la madera el sector foresto industrial era el más castigado la yola mate había tenido un crecimiento en el primer trimestre siempre en el primer trimestre de este año la industria de la tela creció un 5% en el primer trimestre de este año lo que es fábrica de envases también tuvo un crecimiento en lo que fue este año la industria pastera también o sea hay sectores que han crecido aunque en el global hemos habido en la contracción en el global la economía misionera se encontrajo un 14% menos que es que está que es mucho menos de lo que cayó en la economía nacional que fue cerca de un 20-22% pero esto nos obliga menos de actividad claro menos en el primer trimestre del año pero no fue parejo para todos entonces estamos mirando sector por sector cuáles son los sectores más complicados a cuáles tenemos que ponerle más fichas en los programas ahora o con la financiación para que paguen la luz en tres cuotas como hicimos con el sector forestal que son los sectores más complicados y que hay que ayudarlos en este momento muy particular ¿Cuántos ahora hay hoy vigentes? Che, y un ahora me quiero ir a mi casa no hay por las dudas todo palia ustedes muchachos hagan como mi ley papá que mientras ustedes andan enojados acá el vago paseando grandote en Tesla con Elon Musk cero estrés no estrés ¿te acordás de la primera que decían no estrés? no estrés bueno el mono tuvo paritarias por eso está contento él está él está en otra él quiere viajar con mi ley bueno los ahora siguen prácticamente todos vamos a ver no te pido que me numeres uno por uno sí, sí estamos trabajando con los bancos con las cámaras de comercio para ver a cuáles sectores apuntalamos más pero bueno la idea es que naturalmente son programas que ayudan mucho al sector comercial y mucho a las familias porque como decimos compras en cuotas tenés un reintegro hacen al ahorro familiar así que seguramente vamos a trabajar en la continuidad y por ahí hacemos algunos cambios apuntalando los sectores más complicados bueno ¿cómo analizás este contexto macroeconómico con tremendos ajustes tanto a nivel nacional y como nos pega a nosotros en general una visión panorámica todos están todos están esperando el rebote de la economía todo lo que dicen la famosa de corta la economía cayó en el primer trimestre desde que asumió Milay con el shock económico hubo una fuerte contracción y ahora todos están esperando la recuperación esa recuperación para mí es una opinión muy personal depende de que pase con el tipo de cambio por lo menos para Misiones yo hablo de la economía misionera la Misiones va a depender mucho de que pase con el tipo de cambio es una provincia que exporta mucho tiene muchos sectores vinculados o al turismo exterior que con un dólar atractivo hace que vengan turistas dólar que está subiendo otra vez después de mucho tiempo si pero está muy planchado por eso justamente la tasa de inflación viene en descenso pero hay sectores como el sector de la madera que exporta hoy está exportando pero a duras penas porque tiene muy baja rentabilidad entonces si queremos que las empresas continúen manteniendo su estructura personal sigan exportando tienen que tener un dólar más o menos competitivo algo positivo para la provincia si tenemos que buscar en este contexto que es porque en el contexto anterior de mucha movilidad económica pero también inflación teníamos el inconveniente de los precios y todo por la demanda de Brasil y Paraguay hoy esa demanda cayó prácticamente se invirtió eso es algo positivo por ejemplo el tema del dólar es positivo el dólar el tema de la tasa de inflación que podemos encontrar de positivo en este contexto lo positivo de este momento es que ahí uno encuentra un dólar estable que se mueve poco pero eso es bueno por un lado bueno porque no hay shock de que el dólar se dispare de un día para otro y eso te vuelve a reacomodar los precios como por ahí ocurría o ha ocurrido en años anteriores pero vuelvo a decir el dólar tiene que ir acompañando la inflación tiene que acompañar para darle rentabilidad a los sectores exportadores también lo que estamos viendo ahora es mucha estabilidad de precios o sea los precios están más estables que antes lo estamos viendo con la tasa de inflación que se está desacelerando todavía es alta para emisiones un 6,3% de inflación es una tasa de inflación elevada pero bueno hemos tenido menos inflación que el resto del país y esto también es un buen dato bueno no tengo más tiempo Adolfo tenía muchos temas para plantearte la próxima vení quedate un programa entero o conducimos directamente ¿te parece? Adolfo Adolfito ese ya es amigo bueno nos vamos despidiendo pero antes te tengo que recordar que tenés que ponerte la gorrita que te regalé y tanto reclamaste igual tranqui no es para que nos hagas publicidad es para cubrirte del frío que está viniendo porque está volando la chapa ahora yo ah sí no vi eso no mirá bien tupida tenemos la publicidad del implante capilar robalanda bueno no tengo más tiempo gracias por tu buena onda gracias por venir y voy a decir una frase o una voy a cerrar con una definición muy fea pero que vale gracias por dar la cara porque es difícil hablar de números de economía de salarios en estos tiempos y bueno vos lo hiciste muchas gracias aolfo sofrán ministro de hacienda nos despedimos se va a pausa y volvemos hagamos lo que usted quiera chau